Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Tenemos evento de mitad de semana de Omnisciencia, y eso hay que celebrarlo con un vídeo. Y además, no es un evento de Omnisciencia normal, sino que además es de dragones. O sea, que esto es una locura. Esto no sé en qué va a consistir exactamente. Para quien no lo sepa, la Omnisciencia es una carta de Magic que hace exactamente esto, pero también es un modo de juego de Magic Arena que nos da un emblema de Omnisciencia en el cual todos tus hechizos se hacen gratuitos. ¿De acuerdo? Puedes jugar gratis. Y además te dan una vez por turno 5 de maná, uno de cada color. Bien, algunas de las peculiaridades que tiene es que creo recordar que empezábamos únicamente con 3 cartas el evento. Bueno, vamos a comenzar. Obviamente el listado del mazo ni lo vamos a mirar, porque... Bueno, venga, va, lo vamos a mirar, ¿verdad? Pero no hace falta mirarlo porque es un listado gigante de cartas con una copia de cada carta y muy locas. Y no sé cuántas venían. Venían, mira, 123 cartas vienen. Como veis aquí, pues bueno, cartas de costes muy altos. No importa lo caras que sean porque las vas a poder jugar todas. Y, por supuesto, multitud de dragones súper tochos y súper brutales que pueden ganar la partida ellos solos. Estos eventos son una locura. Yo lo que os recomiendo es que busquéis todas las cartas que sean robar son mejores que las que no son de robar, ¿vale? Lo digo un poco que lo tenéis en cuenta. Sí, están muy bien los dragones, pero es muy fácil que el rival tenga cartas brutales que te mate todas las criaturas de golpe o yo qué sé. O que el rival juegue un dragón incluso más grande que el tuyo, ¿no? Entonces, al final, lo primordial aquí es que te salgan cartas de robar. Tienes un mulligan gratuito, por eso lo digo, ¿no? 5 daños a cualquier objetivo. Si no controlas ningún dragón, te hace 2 daños. Tenemos aquí un engendro escargano que no es precisamente, yo creo, el mejor dragón. No está mal, pero no está mal para un formato normal. Y trampa de pozo con pinchos, que esta carta sí que es bastante mala, yo creo, en general, porque es aleatoria. Nunca sabes lo que te va a salir. Es una de estas cartas de Dungeons & Dragons. Vamos a hacer mulligan a ver si nos dan algo mejorcito por aquí. Nos dan la misma carta otra vez. Salimos nosotros, por cierto. Bueno, esto mata voladoras, esto mata casi cualquier dragón, y esto es un dragón de robar. Así que nos la vamos a quedar. Podemos hacer su habilidad de robar carta. Quiero, pagando 0, adivinar 1 y robar una carta. Todo lo que sea robar va a ser bueno porque te va a permitir manipular un poquito el mazo, ¿no? Qué malo es. Si lo haces 3 puntos de daño a cualquier objetivo, yo creo que no. Yo creo que seguro que hay dragones mejores que ese dragón que nos ha salido ahora. Ahí nos viene... Bueno, y hay una cosa que es segura. Por cierto, el tema de la aventura es una habilidad. Tienes que pagar por ello, ¿vale? Pagamos los 5 de mana porque con el emblema tienes 5 de mana gratis y damos turno. Damos turno porque no vamos a hacer nada. Esto destruye artefactos o hace 4 años acturas voladoras. O se puede ciclar también. Podríamos ciclarlo incluso, ¿eh? Esto hace 5 deendes a cualquier objetivo. Tenemos un dragón en mesa, por cierto, 3-3 vuela. Y él nos juega a Lozan. ¿Qué? ¿Qué hace Lozan? Es que ni idea. Estos dragones son los típicos que no se juegan, ¿no? Siempre que haces un hechizo de aventura o un hechizo de dragón, hace una cantidad de daño igual a su valor de mana de ese hechizo a cualquier objetivo que no sea un comandante y nos lo hace a nosotros. ¿Sabéis qué? Creo que antes de que siga haciendo cosas el rival, deberíamos probar a matar esto. Nos va a dejar lanzarlo como instantáneo por coste 0 porque todos los hechizos son gratis. Hacemos 4 daños y lo matamos. Y como afortunadamente, por cierto, ¿qué es la carta que ha tirado? Un Pracus el Carnicero 3-4 Arroya que siempre al ataque duplica la fuerza de cada dragón que controla. Y es un plebeyo dragón. Es que estos dragones no los conozco. Son nuevos para mí. Vale, le quedan dos cartas en mano. Lo bueno es que nosotros tenemos dos Removals y un dragón volador ya en mesa. Y otro dragoncito más que siempre que ataque hace un daño al que tu adjetivo contra un jugador defensor. Cartas que, ya digo, son dragones que, obviamente, pues no ven juego y que no te sabes, ¿no? No hace falta que lo haga en el turno de... en mi turno puedo esperar... O sea, en el turno del rival. Puedo esperar a mi turno, ver que robo, ya en función de lo que robo, alguna cosa, ¿no? U otra, ¿no? Conjuro una carta llamada Empicado en tu mano. Bueno, no sé... Ah, Empicado. Estoy aquí a otras voladoras. Conjuro una carta... Naturalizar o robas una carta. Creo que va a ser mejor robar carta. Vamos a robar carta, de hecho, antes de nada. Tenemos dos Removals para matar sus dos criaturas y... Bastante, bastante mediocre. Vamos a matar esto. Da igual con qué. Vamos a matar esto. Y nos queda una carta en mano, que es un Anticriaturas. Y una criatura en mesa, que es un 3-3 bola. No es la gran cosa, pero algo es algo. Y el rival tiene igual dos cartas. Así que estamos totalmente igualados realmente. 3-2... Puedo descartar y robar. Es bastante bueno cuando ataca o bloquea. Y con esto, precisamente, la saeta guía que me la ha quedado para matar dragones grandes, no podemos matar este dragón pequeñito. Y además ha jugado el botín del Exterminador. Con el cual, elige una carta que no sé cuáles son las que tiene disponibles. Bueno, tiene dos cartas en mano, resumiendo, al final. Las tres cartas de criatura en la mano del oponente... ¿Cómo? Mira las cartas de criatura en la mano del oponente objetivo. No teníamos ninguna. Lo ha sacrificado, o sea, ha obtenido dos cartas. Ha robado carta, vamos, básicamente. Pues no hemos tenido mucha suerte. Tenemos otra vez dos anticriaturas en mano. La criatura que tiene el rival seguramente nos bloque, haga el intercambio. Bueno, yo creo que debería conservar ese bicho. Es bueno, ¿eh? Puedo descartar y robar cartas y mejorar mucho. Esto es muy importante en este formato. El rival no juega nada. Nos va a matar este dragón 100% seguro. Creo que no está muy bien hecho este evento. Porque como podéis ver... Ah, nos lo gira para robar cartas. Bueno, sigue vivo. No creo que esté muy bien hecho este evento. Porque tus win conditions son dragones. Que son muy fáciles de matar porque, como estamos viendo, está todo lleno de anticriaturas. Con esto ponía tres contadores, menos uno, menos uno. ¿Veis lo que os decía? Va a ser muy fácil que los dos jugadores vayamos matando constantemente los dragones del rival. ¿Qué es esto? Guerrero-Dragón. 4-2-Prisa. Y partida doble. No sé qué es partida doble. Esto es de lo de Daños and Dragons, esto que han sacado. Ah, qué bien. Te pone una copia en mano. Por lo tanto, vamos a jugarla. Pierde la habilidad siempre que ataque, ¿no? O sea, la primera vez que ataque, básicamente. Lástima que no hayamos podido aprovechar la habilidad de Prisa. Porque te lo pone en mano después de haber atacado. Vale, vale. Estas son cartas de estas del Baldur's Gate. Este que sacaron hace poco. Que es para alquimia. Y por tanto, pues, no lo conozco ni casi nadie lo conoce, ¿no? Porque nadie está jugando ese formato. Entonces, muchas de estas cartas son desconocidas para nosotros. Bueno, aquí acabamos de hacer un 2x1 al rival. Lo cual siempre viene bien. Y un Dragoncito. No está mal. Cuando han jugado hace 4 daños. Vamos a esperar a ver qué robamos. Bueno, espérate, no. Vamos a hacerlo en su turno porque con esto adivinamos 2. Así que adivinamos antes de robar. Y buscamos un buen Dragoncito. Le queda una carta en mano. Bueno, vamos a ver si con un poquito de suerte no es un Anticriaturas. Vale, le da más 2, más 0. Por tanto, se salva. No se salva, ¿no? No se salva. No sé por qué lo ha hecho. Ah, para robar carta. No, no me hagáis caso. Pensé que sí iba a salvar, ¿no? Esta puede estar bien. Vamos a quedarnos esta carta. Al fin y al cabo nos aseguramos poder jugar a algún dragón del cementerio con ella. Vamos a ello. Movemos 3 cartas. Es algo voluntario. Y podemos volver una criatura al juego. Que va a ser esta que nos da 2 criaturas realmente, ¿no? Como ya hemos visto antes. Así que perfecto. Redondo. Pegamos de 4. ¿Eh, cómo? Vale, ya sé que es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que esta es la copia que nos pusimos en la mano. Y lo de partida doble debe de ser una habilidad esas permanentes, ¿no? Habilidad removida de forma perpetua. Bueno. ¿Habría sido mejor el 3-3 bola que el 4-2? No sé. Está ahí la cosa. Afortunadamente tenemos removal para esto. Así que no nos preocupemos demasiado. No, tampoco tenemos más criaturas que salvar. Así que recuperar, quiero decir. Bueno, vamos a matar esta cosa. Y tenemos un 5-5 vuela. No me está gustando mucho el evento, la verdad. Nos está siendo muy divertido. Porque ya digo, es muy plano, muy plano, muy plano. Bichos, bichos, bichos y anticriaturas todo el rato así. Bueno, vamos a jugar esta cosa que no vamos a aprovechar su habilidad. Como veis, casi todas las cartas son de Dungeons & Dragons. Ya sea de aventuras en Forgotten Realms o ya sea de Baldur's Gate. Esta es Baldur's Gate, la de alquimia esta que sacaron este verano. Y esto es la aleatoria que yo tiré antes para abajo, ¿no? Bueno, no es aleatoria del todo, ahora que me fijo. Lo que es aleatorio es si pone ficha de tesoro o si no pone ficha de tesoro. Así que no estaba nada mal. Vale. No me deja, por cierto, no pierdes el hermano rojo que no hayas usado en cuanto terminan tus pasos y fases. Cuando muera puedes pagar rojo y cuando lo haces hacer una cantidad de daño a cualquier objetivo. ¡Wow! Un Nimmizet. Problemas gordos, ¿eh? Afortunadamente hemos tenido la enormísima suerte de topdequearnos. Un anticriaturas porque el Nimmizet nos podría haber ganado la partida automáticamente. De hecho, de hecho ya le ha dado ventaja. Atacamos de 4 y cuando esto muera además ya puede hacer daños, ¿no? Puedes pagar rojo. Cuando lo hagas haces la misma cantidad de daño a cualquier objetivo, todo el mana rojo que quieras. La cuestión es que el mana rojo de aquí hay que activarlo manualmente. Vale, el ala cortante hace un reanimate del cementerio. Bastante bueno, no está mal. Y además le da más uno más uno a sus dragones, pero solo tengo que atacar y que esto se muera para hacerle el daño que me falta, ¿no? Vale, le da más uno más uno a sus criaturas. Creo que no va a cambiar nada. ¿Veis? El mana rojo se queda acumulado, cosa que no hice antes. Solo, en principio, solo tengo que atacar. Y cuando se muera mi dragón, en el bloqueo, ganamos la partida porque le hacemos el daño de la habilidad del tirano. Ya digo, no me está gustando mucho el evento. Me está pareciendo demasiado simplón, demasiado plano. Bueno, muy loco sí, porque juegas enormes dragones, pero como hay tantísimos anticriaturas al final, pues tampoco consigues pasar. ¿Qué es lo que nos dan por aquí? Un viejo Ruthstein. Y vamos a seguir jugando. Generalmente el evento de Omnisciencia mola mucho más. Porque normalmente el evento de Omnisciencia son cartas más simples, comunes y cartas normalitas. Pero muchas de ellas con robar carta o... Las cartas de robar carta siempre son las mejores. Bueno, esto no está mal. Removal, Removal y un Junji. ¡Oh, que es brutal! Nos lo podemos matar a nosotros mismos incluso. Nos lo vamos a quedar. Estar el rival. Nos lo podemos matar a nosotros mismos porque el oponente se descarta dos cartas y lo crujes infinito. Lo que puede ocurrir... Lo que puede ocurrir es que el rival, en lugar de destruirlo... Lo que haga sea exiliarlo o devolverlo al mazo. De modo que la habilidad de cuando muere no ocurriría. Además también, cuando muere tenéis dos opciones. O esa habilidad de hacer descartar al rival dos cartas. La verdad es que no está mal el comienzo del rival. Dos dragones en mesa. Ojalá nos matase el Junji. No, le quedan dos cartas a semana. Nunca lo va a hacer. Y se ha comido la cosa esa. Lo cual me parece estupendo. Más dos, más cero. Gira la criatura de objetivo. Vale. Yo voy a robar antes de hacer nada. Guau. No está nada mal. ¿Cómo se las gasta el rival? Buen comienzo para él. Aquí la cuestión es que nosotros, aunque vamos a poder matar sus dos dragones, al final él ha obtenido ventaja de cartas en este proceso. Es la parte negativa. Bueno, esto tampoco está nada mal. Puesto por aquí. Cuatro daños ahí. Realmente no hace falta que matemos el 3-3 con mi 5-5 y mi 4-4. Y tenemos un ataque majísimo de 9 que lo deja a 11 de vida al rival. Vale. Me he guardado la de Exiliar por si hubiese algún dragón ahí que pudiese ganar Indestructible o que al morir hiciese algo, ¿no? Como un dragón de estos. Ya digo que... A ver. Es que ha tenido... Es que este equipo no es especialmente bueno. ¿Por qué necesitas criaturas? No. No. Y del destino, pero ¿cómo es posible? Bueno, da igual porque el Junji... En lugar de descartarle dos cartas al rival... Ah, ¿no me deja hacer esto? No, porque van al cementerio a la vez los dos dragones. Entonces no puedo reanimar, ¿no? El dragón del cementerio. Bueno, le quitamos la última carta de la mano, que era... Una copia de una criatura que controla. Hombre, esta tampoco está mal. Vuela, Vigilancia, Arroya... Y tiene Antimaleficio si aún no has... Si aún no ha hecho daño, ¿vale? O sea, tiene Antimaleficio. Es decir, no le puedo hacer objetivo. Vuela, Vigilancia, Arroya. Encuentra dos cartas. Eso es ventaja de cartas. Puedes barajarlas en tu biblioteca. Si lo haces, encuentra dos cartas. Tu mano no tiene tamaño máximo durante el resto del juego. Son cartas de estas de alquimia. Básicamente ha encontrado las cartas que ha querido, ¿no? Más o menos, manipulación. 6-6 vuela. Siempre que ataque por cada jugador. Y un Junji le quedan 9 de vida. Pues esto no está ganado todavía, ¿eh? Antes de hacer nada, vamos a robar. No me importa qué equipe, vale, porque... Vamos a robar primero a ver qué robamos. Podemos intercambiar aquí. Probablemente le compense, ¿no? Vamos a cargarnos el Junji. Porque no queremos matarlo, queremos exiliarlo. Lo que os comentaba antes. Y bueno, esto no tiene prisa ni nada. Vamos simplemente a atacar de 6. Él va a bloquear casi seguro. Efectivamente. Así que intercambiamos. Pero yo me quedo con un Dragón 7-7 vuela. Al final los equipos sí van a ser algo relevantes. Más 2-0 y duplica su fuerza cuando ataca, ¿no? Oh, y un 4-3. Y nos la congela. Genial, nos ha congelado el Dragón. Tenemos que robar algo bueno. Tiramos un dado de 20 cuando hace daño a un jugador. Y cuando lo hagas, pones X contra el más 1-1 sobre hasta 2 que otros objetivos, donde X es el resultado. Mira, nos ha salido lo mismo. No tiene mucho sentido jugarlo cuando es un instantáneo que podemos jugar por sorpresa, ¿no? Que es quizás más interesante. Así que nada, le damos a dar turno. El rival pega 12 con esta cosa, que también vuela, por cierto. Pero tendrá que bloquearnos a nuestro Dragón, salvo sorpresa. Vale, estamos muy, muy cerca... De perder la partida. Vale, ataca de 12. No morimos, pero tenemos un 7-7 vuela. Que si no puedo hacer nada contra él... No, sí lo tiene. Yo creo que tiene algo. ¿Y esto qué hace? No puede atacar a menos que controles 4 o más artefactos, ni más ni menos. Vale, pero... O sea, no vamos a poder atacar de primeras. Pero sí bloquear. Vamos a ver que yo creo que nos va a matar este Dragón. Parece que no, ¿eh? ¿Dañar dos veces? ¿Te hemos pillado? Le hemos pillado. ¿Veis? Al final la clave fue no jugar el equipo. No tenía sentido. Y además se ponen los contadores a sí misma. Y pega de 27. Ahora qué bueno ha estado esto, claro. Ha salido dado de 20, ¿no? Entonces ha ganado más 20. Y como tiene que dañar dos veces, en el daño normal ha hecho 7 y en el segundo daño ha hecho 27. Qué guapo ha estado el final. Nos hemos guardado el hacha en mano, pero es que te la tienes que guardar en mano esa hacha. O sea, es un instantáneo. Instantáneo es una aventura. La puedes jugar primero como instantáneo y luego como equipo. Entonces ha estado perfecto. ¡Guau! Vaya dos partidazas. La verdad es que esta segunda ha estado más divertida. Igualmente, no me gusta el evento. O sea, no creo que esté muy... Mira, la que para mí era la mejor carta de la colección de Nueva Capenad. Qué bueno. Qué buen análisis hago de las colecciones. Dije, para mí es la número uno, la mejor. Y no se ha jugado todavía nada. A ver, es una carta muy buena y puede que se acabe jugando. ¿Vale? No la descartéis, no la deis por muerta todavía esa carta. Que tiene todavía más de un año de recorrido en estándar. Pero de momento no se ha visto nada. Quizás también... A ver, la razón real es que no hay ningún mazo que pueda sacarle partido ahora mismo a esa carta. ¿Vale? Que tenemos 0... Este bicho está roquísimo en este formato. Me gusta, ¿eh? Vale. Bien, está bastante bien. Mira, voy a quedar. Es que esta mano... Un muligar no te va a asegurar una carta mejor. Vosotros podéis pausar el vídeo si queréis leer los textos completos porque son un poquito largos, ¿no? Los he leído un poco por encima de lectura diagonal. O sea, que es posible que algo no haya leído bien. Pero vamos, que aquí lo que tenemos es básicamente un... Un anillo del olvido o un pacifico. Un pacifico mejorado. Esta salida es muy buena. Es muy probable que nos mate el bicho, de todas maneras. Aquí tenemos un robacriaturas. Vamos a ver si no nos lo mata. ¿En serio no nos lo matas? La habilidad de esta partida doble no la había visto. Es nueva de lo de Baldur's Gate de Alquimia. Uh, esa no me la esperaba. Y se rinde. Muy bien. Gira... Ah, vale. Es obligatoria la habilidad. Vale, el rival ha pensado, va, pues bloqueo con mi 3-5 y te mato tu criatura, ¿vale? Pero resulta que la habilidad del dragón tortuga es otra carta que no se juega. Cuando entra en un juego está obligado a girarse a sí mismo y hasta una otra criatura oponente, ¿no? Entonces, claro, no me lo podía matar. Así que no se moría este bicho, el suyo tampoco, pero bueno, es un 3-5. Yo jugaba esto y además le podíamos robar el 3-5, que no se lo íbamos a robar. Y se lo podíamos simplemente anular con esto de aquí. La reclusión de la Torre del Mar. En la Torre del Mar, por cierto, que nos da unos soldados de la guardia que son un 2-1 con partida doble. O sea, es decir, mucha ventaja de carta realmente lo que teníamos por aquí. Bueno, pues nada, damos por concluido el evento. Vale, ya hemos echado tres partidas, hemos ganado las tres. Esto es puro azar, ¿eh? O sea, no penséis que si ganas eres bueno y si pierdes eres malo. Esto es puro azar, es muy random. Son divertidos los sonisciencias. Vamos a ver qué premio nos dan para concluir. Y con esto nos vamos a ir despidiéndolos. El rayo de escarcha, ¿ves? Una cartaza cinco estrellas de Magic, ¿no? Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.